Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria. Mi nación, mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud, esta es la tierra del inca que el sol la ilumina porque Dios lo manda y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas, la lucha y las pesqueras de ese mar, suelos. Se llama Perú. En la tierra cerrada, la nieve, perefete, todo el bandera del pago, la montaña y los buenas guajas, la órbe, todo el de nuestro mañana, y la tierra cerrada, hoy la cama no llena serán cerrados del pago, y se llama Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol Enarbolada flamea mi bandera bicolor En costa, montaña y sierra con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa, en el mundo sin igual Y la sierra generosa, fortifica nuestro pan Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, es la historia del Perú Y quiero que te pondero, sabor a gratitud Se escuchen los cuatro vientos, en el norte, centro y sur ¿Cómo dice? Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Su gente, los brazos abiertos Y hacen sentir a diario La dicha que uno tiene Eso es Allí se encuentran alegrías Allí la pena es compartida Eso es donde yo he nacido Comparte entre sus hijos Mil ejemplos distintos Allí todos somos hermanos Porque hasta el pobre te da frío Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas De demostrar un gran cariño Para el extraño y amigo Tres conmigo Tres conmigo Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar ¿Dónde se duermen tus ojos chiquitos? Cariño bonito, ¿por dónde andará? Siento que vienen tus pies chiquititos Cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito Cariño bonito, ven, ven, te quiero más Y si no sabes que te necesito Pasa un ratito por mi soledad Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito tendrás que llorar Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito tendrás que llorar Cariño, regresa a mi lado Ven acá cariño, yo sé que me quieres Cariño cariño, tu amor no se muere Ven acá cariño, no me has olvidado Yo te extrañaré Tú me extrañarás Te recordaré Me recordarás Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Me perdonarás Siempre te querré Siempre me querrás Siempre te diré Siempre me dirás Cariño, 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 cariño Cariño, cariño ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito, ¿por dónde andarás? Cariño, regresa a mi lado Ven acá cariño, yo sé que me quieres Cariño cariño, tu amor no se muere Cariñito, no me has olvidado Yo te extrañaré Me extrañará Te recordaré Te recordará Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Te perdonarás Siempre te querré Siempre me querrás Siempre te diré Siempre me dirás Cariño, 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 cariño Cariño, cariño ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito, ¿por dónde andarás?